puto, puto... puto, puto... puto, puto... ¿Pwhereis brindaba? Queréis que saque aquí delante al puto para que veáis por qué lo tenamos ahí detrás. ¡Chema! tocame una música bonita aquí a la que solo tú sabrás. Ahora, a él le gusta mucho que le cante eso que le habéis cantado, eso de puto, 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 put ¿Cómo se nota que la gente no te conoce aquí? Solamente por respeto, solamente por respeto debería de quitarte la gorra ante este público. Eso sí, no gritarle la gorra, la gorra, la gorra que el otro día, como ya está tan mayor, entendió la gorra, la gorra, la gorra. No os imagináis las tres primeras filas. Quítate la gorra, hombre, nomás que por respeto ante esta era. Ya lo sé que esto es rock and roll, porque me haces lo bien a verte, cuántos pelos te faltan. ¡Vamos, puto! 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 Si tú eres caro, no eres guapo, mira, la gente se compra esa camiseta porque estás tú, porque te pusimos desnudo de cintura para arriba, te llegamos a poner desnudo de cintura para abajo. ¡Vamos, puto! Para el que no lo sepa le decimos el puto, porque hasta su mujer tiene que pagar para acostarse con él. ¡Fea! Y la mujer de este que es... ¡Y la puta que es feaa! Su mujer es aquella que la echaron a la voz y la devolvieron los locos. Ese macho alfa diciendo... ¿Macho alfa? ¿Dónde hay que ir macho alfa? ¡Uuuu! ¡Me tiene! Eso sí. Tiene razón, puto. ¡Este es el día más grande! ¡Este es el día más grande! Tiene razón, puto. ¡A favor, puto! Y ustedes diréis, ¿y un tío que es tan malo tocando la batería? Y tan viejo que hacen un grupo como ustedes que estáis hechos unos saboritos. El puto está. El puto está en los saboritos. Porque es un poeta. Es un poeta y se sabe una poesía. Dieciséis años recitando la misma poesía y de vez en cuando se le olvida. Como el movimiento se demuestra tanto. Y aquí lo tenéis con todo. Ustedes le pido la ovación más en última de la noche. ¡Para el puto! ¡Para el puto! ¡Para el puto! ¡Para el puto! ¡Para el puerto! Chip. ¡El Pulmo! ¡El Pulmo! ¡Codiamo el caldo en una calle! ¡Codiamo dedicare a una plaza, un parque! ¡Codito el porcino! Pero se va a conformar y le vamos a dedicar una canción Una canción fácil de interpretar con los tambores pero difícil de interpretar con la garganta Una canción que la he tocado tantas veces que ya parece nuestra ¡No van a parar! 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 No voy a matar, no voy a matar ¡Ese punto! ¡Uno, dos! ¡No me voy a llenar dos presiones!